Quiero ahora presentar al ingeniero Roberto Paiva, el ex ingeniero electricista de la Universidad de Ingeniería, magíster en Administración de la Universidad del Pacífico, estudio de doctorado en Economía y Dirección de Empresas de la Universidad de México de España, es ex becario de nuestra asociación, ex becario AOC en Quality Management, es profesor de la Universidad del Pacífico de Gestión Estratégica, Diseño Organizacional, pregrado y postgrado, profesor de la maestría en ecoturismo de la Universidad Nacional Agraria de La Molina, en proyectos de inversión de turismo y ecoturismo, es empresario del sector manufactura, director, asesor, consultor de empresas en dirección estratégica y política de empresas y reestructuración. Los dejo con el ingeniero Roberto Paiva para que disfruten de la conferencia. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por haber venido. No voy a aburrir un... Si no tenemos clientes, no tenemos nada. Porque el cliente trae lo más importante a la organización, que son los recursos. La empresa que logre captar mejor al cliente y satisfacerlo de mejor manera, va a sobrevivir. La que no, desaparecerá. Y por último, si la empresa tiene una reputación en el mercado, bueno, lo vemos en AOTS, las empresas que hemos visitado en Japón, muchos de ustedes han visitado o visitarán, ustedes ven el poder que tienen en el mercado. Empresas como Royota, Mitsubishi, Perú, Komatsu, tienen un poder en el mercado. Cuando uno escucha estas empresas, es de carambas, estas empresas son de las gigas mayores. Entonces, esas empresas tienen un poder en el mercado. Pueden influir en el mercado. Pueden influir tecnológicamente. Entonces, el TQM, en general, nos ayuda a cumplir los cuatro objetivos principales de una organización. Y de ahí la importancia. Casi siempre en el Perú, cuando hablamos de TQM o mejora la calidad, hablamos que eso nos ayuda a ser más eficientes. Pero esa es solamente una parte. Hay otra parte que es tan importante como la eficiencia. Acá tenemos un... Porque cuando hay una dificultad, no tiene que haber una respuesta rápida, un cambio de diseño, un cambio de modelo, un cambio de plan de operaciones, lo que sea, cambio de mercado, cambio de producto, lo que sea. Si los trabajadores no están comprometidos, la empresa le va a tomar mucho más tiempo. A esto es lo que se llama que uno no puede tener a los enemigos dentro de la empresa. Tenemos a dos ex-recarios de uno de los programas. Estuvieron presentes en día del terremoto. Ellos estuvieron justo en el momento del terremoto. Bueno, han llegado a Lima y ya han tenido que pasar por el PP Cuyo. Se han pasado el Cuyo. Les van a brindar su testimonio para que no sepan cómo la vivieron. Buenas noches a todos. Yo soy César Sánchez, ingeniero de profesión y de trabajo aquí en la empresa de profesión. Bueno, tuve la suerte de ser elegido para participar en uno de los programas de autos allá en Tokio Kensuzeta. Y viajé para el curso el 7 de marzo pasado. El programa estaba previsto concluirlo el 22. Bueno, con la suerte de haber estado en ese momento tan dramático para el hermano país de Japón, estábamos en el cuarto día de sesiones en un programa para ejecutivos en el Kensuzeta, cuando a las 146 de la tarde nos sorprendió el terremoto de Kensuzeta. Fue un momento muy duro. Yo estuve en varios temblores en terremotos. Y por coincidencia estuve también en el año 1995 en Japón cuando sucedió el sismo del COVID. Buenas noches. Mi nombre es Antonio Merida. Yo trabajo en una empresa manufacturera que hagamos medias. Soy el gerente administrativo de producción. Tuve la oportunidad de visitar Tokio y participar gracias a OTS de un curso relacionado a cómo mejorar los procesos, la calidad de los procesos utilizando las herramientas. Bueno, también tuvimos la suerte de poder sentir el micromoto visitando una planta llamada Sandio. Esta planta se dedica a fabricar los aires acondicionados de los automóviles. Y estábamos escuchando una exposición acerca sobre los círculos de calidad cuando a las 2 de la tarde y media empezó el terremoto. Lo primero, cuando allá todo está estandarizado seguía sabiendo qué es lo que teníamos que hacer. y nos dijeron que teníamos que meternos abajo de las carpetas cubriéndonos las cabezas. Una vez que pasó nos hicieron salir. La tierra seguía temblando pero más despacio. Sentíamos mucho miedo de que vuelva a suceder. Muchas personas se subieron al bus y ya nos hicieron bajar del bus. Pero las autoridades de la empresa que estaban exponiendo nos dijeron que no había pasado nada que estaba todo controlado y que por favor ingresemos de nuevo a la oiga porque va a seguir la exposición. Muchas gracias. En total fueron 13 peruanos que estuvieron presentes en el momento del terremoto.